y hola que tal gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para este canal en el cual tenemos un unboxing y review de la figura de este beast versión retro de la tarjeta retro ahorita apenas voy por él y les voy a documentar un poco de lo que vamos a tener que ir a ver así que acompáñenme y bueno ya tenemos aquí la figura de beast great peace de la versión marvel legends retro ahorita pasamos a su review un box y ya no como que ya lo abrí me mató la emoción y pues bueno vamos a review y bueno este ya tenemos aquí la figura fuera de su empaque de great beast esta figura como pueden ver es del empaque retro como ya se había dicho en los anteriores vídeos cortos tipo blogs que hice como pueden ver aquí de fondo también tengo este cajas de empaques retro y pues esta es la opción y no es muy muy similar este por la parte de adelante pues podemos ver aquí a la figura de great beast aquí este el logo de los textos de los cómics que dice un can y x-men y aquí tenemos que dice con equipo de laboratorio ahí no sé si se alcanza a ver dejen un poco ahí está y con la que dice marvel beast y de este lado hasbro por la parte de atrás este vemos que dice además de ser increíblemente fuerte y asombrosamente ágil la bestia es uno de los principales expertos mundiales en bioquímica cuando no está luchando contra el mar junto a los text men dedica su tiempo a expandir las fronteras del conocimiento humano podemos ver una imagen retocada de la figura a través de un que ni x-men y aquí una como diseño pero no se calla aquí un diseño de bestia aquí vamos a dejar la caja un poco a la derecha este vamos a ver a vist más y bueno pues vamos a ver un poco más de cerca como pueden ver el color principal de beast o de bestia es gris este prácticamente todo el molde es color gris más más bueno en excepción de aquí esta parte del torso como pueden ver el color base es este azul y lo de las piernas también es azul este se puede ver aquí más que nada por por el despintado que tiene por la de así venía de fábrica este nada más le pintaron de gris este el color azul es el color base y como podemos ver este la cara de beast es lo que más me gusta del moldeado que se ve bastante bien obviamente la otra cabeza que les voy a enseñar en no está tan moldeada bueno sí pero no tanto como está está en el personal me gusta más los los tiene detalles en color negro de para el pelo para el aquí detalles como gris es del mismo pelaje de del cuerpo tenemos blanco para los ojos para los dientes de este como tipo rosa para para la boca ahí se puede ver y pues obviamente de que el molde es completamente gris gris claro tiene detalles de pintura para este para eso no fue la palabra para para simular las las sombras de del plaje pueden ver y para estas son las manos que venían de fábrica 20 la cabeza se la cambié no me gustaba me gustaba más como se ve con esta las manos de fábrica tienen también detalles de pintura que es en color blanco para las uñas aquí también puede ver y para los pies también y bueno pasando esté un poco a su articulación que es lo más llamativo de este molde de evis como podemos ver la cabeza pues quieran 360 así para arriba para abajo es muy poco por lo mismo de bueno no es muy muy poco porque si bajan le que baja bastante de que en la barbilla toque el pecho de los brazos pues como pueden ver para arriba para abajo 360 grados ahí está del hombro así esté aquí del antebrazo también de los codos así tiene un rango de flexión bastante alto tiene las manos igual en 360 para adentro para afuera y la articulación de mariposa que también es algo bastante bueno que no es no es tanto para adentro es más para afuera pero bueno hasta ahí llega para adentro y para afuera vean es mucho y es bastante como como tiene el rango de la articulación de mariposa del cuerpo bueno del torso éste tiene esta esférica y hace así para para los lados un poco mucho para atrás así se hace y para adelante hasta ahí también tiene esta articulación que le permite hacer más para abajo y más para atrás que es esta así y todavía más de aquí de la articulación de esférica de aquí de la cintura no tiene lo único que obviamente lo como lo sustituye es esta pero bueno de las piernas tiene es así para arriba para atrás también tiene bastante solamente que no tan estético como que se dobla un poco para afuera la pierna pero ahí está tiene esférica en el muslo vamos que está un poco duro y de las rodillas tiene este rango de flexión que como pueden ver es bastante amplio para ser una figura muy musculosa tiene el rango bastante bueno puede hacer así de punta así de talón y éste también tiene juego lateral bastante bastante bueno el juego lateral y tiene esta articulación en los dedos del pie que la verdad es algo muy bueno para la figura porque se puede hincar y se ve bastante bien respecto a los accesorios perdón aquí los tienen tiene un cambio extra de manos que tiene este cambio de cabeza y esto bueno aquí tenemos ya la figura con un poco de los accesorios que es la cabeza ya se la cambié como pueden ver si se ve un poco extraño en lo personal como ya les había dicho me gusta verlo más con esta cabeza que es la que venía la alternativa porque ésta que tiene ahorita de que se puede ver un poco más de el profesor es que venía de fábrica y pues bueno la verdad es que es algo que os asista bien es un plus extra la figura que si vale totalmente la pena comprarla pero más que nada por estos dos accesorios esta cabeza a lo mejor si viniera por ejemplo con la figura del bis primero del azul que es de la serie de de éste la esencia fue nombre de este cuate aquí les va a poner una imagen aquí es para que ya ven a lo mejor si viniera esta cabeza con este bestia que sale aquí que les va a salir aquí ahorita ya después que empieza a editar este sería un plus mejor para la bestia azul y no solamente exclusivo de esta figura gris pero pues bueno aquí como les puedo pueden ver ya le puse lo que es el libro esta mano es exclusivamente para que pueda agarrar el libro no no estoy muy seguro o no estoy seguro de que por ejemplo la figura azul de bestia de haz de la figura de wave de caliban este pueda bueno tenga la misma mano para poder agarrar el libro pero pues como pueden ver yo sólo puse porque también tiene este pequeño hito ahí se alcanza a ver para que entre perfectamente bien la mano y se quede así y los anteojos son más como ya les había dicho de este tenerlos en la mano no son tantos como de ponerlos y pues aquí como pueden ver ya se los puse esa mano las tiene como más cerrada para poder igual agarrar los los anteojos y pues no es algo que me guste mucho porque si ha estado genial que se le hubieran pues podido poner así se le pueden poner pero no tiene como les había dicho en la separación entre las orejas y el cabello para poder recargar los brazos de los anteojos y pues bueno pasemos a una comparativa con algunas figuras que tengo ya lo tenemos de regreso con una cabeza que más me gusta y con las que se ve mejor lo tenemos y ahora sí en comparación con el spa y retro este molde que es también uno de los mejores articulados a mi parecer este más o menos tienen los mismos puntos de de articulación me esté el único que cambia es el del pie pero bueno aquí lo vamos a ver con el spa y retro que si le saca un buen pedazo como pueden ver no sé cuánto mida por mucho puede medir unos 18 centímetros aproximadamente pero la verdad es que es una joyita de figura lo tenemos con otra figura que reutiliza el molde pizza spidey esta figura es night roller que ya también reseñamos en el canal este esta figura también es una joyita es compañero por lo que se de de alineación x-men de la bestia o sea si lo es pero no sé en qué partes si son a veces no son y así pero bueno aquí lo tenemos con night roller como podemos ver como ya había dicho el molde del pizza spidey es más en la zona altura y también le saca un buen pedazo y aquí lo tenemos con uno de los villanos de los x-men este no el más conocido ni el más representativo pero sí uno de los que más a mí me gustan y que es a mi parecer uno de los más infravalorados tenemos a mister sinister esta figura que es bastante preciosa que todavía no reseño en el canal que también pronto lo haré pero bueno como pueden ver por la capa si es un poco más alto que visto sin cachito no mucho no mucho pero si es un poco más alta obviamente no se puede no sé por qué o no ahí está ahí se ve la cara del mister sinister este mejor y pues bueno ahora pasemos con otra figura y aquí lo tenemos con la figura de deathpool en su traje de los x-men esta figura es de mi hermano prestada para hacer una comparativa pueden ver más o menos es este igual está un pedazo grande bis de altura y pues bueno pasemos a otra figura y para cerrar las comparaciones para cerrar con el broche de oro tenemos a venón y venón deluxe que es una preciosa figura que también quise meter aquí en las comparativas y pues bueno como podemos ver también le saca un buen pedazo por mucho creo que ver un mide 20 centímetros o 18 no sé cuánto me ha visto todavía pero pues bueno aquí terminamos las comparativas y pues bueno ya por último tenemos ahora sí es del resultado final o las opiniones finales de esta figura en lo personal si me gusta el color también me gusta no pensé que me gustar muchas veces la bien oferta de hecho una vez la dejé perder en bodega obrera que estaban en un excelente precio mismo que de hecho que en el que me costó y estuve investigando bastantes veces por esta figura viendo vídeo reseñas imágenes y no me terminaba de convencer perdón pero ya hasta que me animé por otra vez vi la oferta que les voy a decir que él me salió en 200 pesos siempre que estoy grabando esas cosas me ladra mi perra pero bueno terminé de convencerme ya dije no pues ahora si no me gusta pues la vendo este la vía que fui con el chavo este que me la vendió la vi la verdad es que la verdad es que es una figura que sí me terminó gustando bastante la articulación es lo que yo creo que me dejó más sorprendido los tonalidades de pelaje simulando las sombras los accesorios el libro y los entero bueno los entero no tanto por el libro así le da una excelente luz este la cabeza alterna que es esta la verdad es que si es una figura bastante buena no es la mejor figura de su molde obviamente porque la mejor obviamente siempre va a ser la original que es la el vista azul de la web de caliban obviamente va a ser la mejor y yo creo que le sigues la de dark beast y al último esta pero aún así todas son hermosas puedes conseguir la que tú quieras la que más te guste en lo personal yo creo que en lo que consigo el vista azul este va a ser parte de mi colección y pues bueno esta figura la verdad es que como les digo ya me ya me este si me gustó bastante el empaque reto también está muy bonito y los accesorios también es algo que se los recomiendo y pues bueno hasta aquí ha llegado esta vídeo reseña de hoy de hoy domingo 17 de julio este espero que les haya gustado bastante yo en lo personal me gustó bastante grabar este vídeo ver la figura ir por y ahí es el tipo de cosas que siempre les digo siempre me ah y pues otras cosas que les había dicho este me gustó mucho esta figura que les había dicho perdón y pues les quería avisar que hoy domingo 17 de julio a las nueve y media de la noche voy a hacer un pequeño directo esté mostrando algunas cosas nuevas que hemos tenido entre ellas este esta figura voy a estar con elliot con draker quizás con el juguetero este vamos a estar ahí varios por si les gustan caer de todas maneras yo les voy a avisar en mi cuenta de instagram a que horas va a ser exactamente y pues bueno de todas maneras muchas gracias por ver este vídeo espero que les haya gustado ya saben que yo soy angielo que es no olviden seguirme en mis redes sociales que están apareciendo aquí abajo también están los links directos en la descripción los canales de mis amigos que se leo breaker este juguetero ya se lo saben todos ellos sus canales están en la caja de la descripción es dejamos vueltos y comentó un bonito comentario si te gustó esta vídeo reseña y también reciben buenos comentarios los comentarios en que puedo mejorar en que no y pues bueno pues y respuestas este vídeo espero que les haya gustado yo soy ángel lo que es y hasta la próxima como podemos ver ah hay otra vez